De abril a junio, los técnicos del sistema de producción realizarán 183 mil visitas a fincas a fin de incentivar al sector agricultor y pecuario. Se prevé entregar 218 mil bonos tecnológicos para la siembra. En rubros como frijol, arroz, sorgo, plátano, maíz, hortalizas, cacao, pasto, marango, raíces, tubérculos, fruta y plantas medicinales. Así mismo, bonos de vientre porcino, ovino y caprino. Lo que se pretende con estas visitas es compartir información valiosa para fertilizar el suelo y conocer el pronóstico de lluvias. Desde el INTA se está invirtiendo recursos importantes en 22 biofábricas para asegurar 10.500 bonos de bioinsumo para los productores. Es una buena contribución para elevar la producción, la productividad y disminuir los costos de producción al no tener que ir al mercado a la compra de fertilizantes. El mejoramiento de semillas se tomará en cuenta en esta estrategia que se entregará a productores de varios departamentos del país. El sorgo INTA Maravilla Precoz recomendado en 13 departamentos, el sorgo INTA Rojo Prodigio para 13 departamentos y el sorgo INTA Rojo Industrial para 11 departamentos. Es decir, son variedades que van también en la misma dirección de elevar la productividad. En estos meses se hará vigilancia de plagas con un técnico del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria en más de 13.000 visitas a fincas productoras y se establecerán más de 14.000 trampas. Tania Sirias, TV Noticias.